¿De qué me sirve andarle rogando? Si no comprende que yo la quiero Me dio su beso y hoy me desprecia Y hasta se burla cuando le ruego Vivo muy triste y decepcionado Después que yo me reí del mundo Yo enamoraba dándome gusto Pero hoy la suerte ya me ha cambiado Cuando se sufre, cuando se quiere Y hay desprecio en lugar de amor Son las palabras que me dijeron Y que ahora siento en mi corazón Todo en la vida tiene su pago Y estoy pagando con este amor Vivo muy triste y decepcionado Después que yo me reí del mundo Y enamoraba dándome gusto Pero hoy la suerte ya me ha cambiado Cuando se sufren, cuando se quieren Y hay desprecio en lugar de amor Son las palabras que me dijeron Y que ahora siento en mi corazón Todo en la vida tiene su pago Y estoy pagando con este amor Estoy pagando, por ahí se llama la canción Compadre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!